James y el melocotón gigante, o Jim y el durazno gigante, es una película animada que cuenta la historia de un niño que tras la muerte de sus padres se irá a vivir con sus crueles dos tías. Que lo maltratarán de forma sistemática hasta que este chico protagonista de la historia conoce a un extraño personaje el cual le deja unas mágicas lenguas de cocodrilo con la curiosa propiedad de hacer crecer los objetos. Serán las que provoquen la crecida del melocotón en el que James escapará de su hogar. Además esta fruta gigante está habitada por unos peculiares personajes, con los que viajará hasta llegar a la mismísima ciudad de Nueva York. Estrenada en 1996, dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton, basada en la novela homónima de Roald Dahl publicada en 1961, el largometraje combina secuencias de acción real con animación stop motion. En el momento de su estreno la crítica fue bastante amable con la película, pero fue un considerable fracaso de taquilla. La idea de hacer un largometraje basado en el libro de Roald Dahl llevaba tiempo dando vueltas por los estudios Disney. Simultáneamente, la viuda del escritor buscaba vender los derechos del libro desde principios de los 90. A pesar de que mientras Roald Dahl aún vivía él nunca quiso ceder los derechos, teniendo entre la lista de los que estaban interesados en adquirirlos a Spielberg y Danny DeVito, siendo finalmente Disney quien se quedó con esta propiedad. Y tras unos cuantos cambios en algunas partes que veían demasiado oscuras, la película terminó estrenándose en Estados Unidos en abril del 96. Con una banda sonora compuesta por Randy Newman, por la que obtuvo una nominación al Oscar, y algunos rostros populares en el doblaje original, como Richard Dreyfuss, Susan Sarandon o Jane Leaves, hubo un leve intento allá por 2016 de volver con un remake de la película. Aunque finalmente quedó en nada, y a día de hoy no tiene pinta de que nadie vaya a retomar este largometraje recordado con bastante cariño por los que lo vieron en su día, pero que ciertamente no ha envejecido muy bien, habiendo otros films animados durante esos años bastante más memorables.